La Puerta del Sol en Jicaral te invita, este y todos los viernes, a partir de las 8 de la noche, a disfrutar de nuestro karaoke bailable. Donde tendremos rifas, tragos de cortesía para ellas y ellos. Ven a cantar y a bailar a otro nivel. Y por supuesto, todos los sábados, en La Puerta del Sol, el ambiente se prende. El ambiente se prende. El ambiente se prende a partir de las 9 de la noche, con las mejores discos móviles y agrupaciones musicales de Costa Rica. Música totalmente en vivo, las mejores luces y efectos especiales. Lo podés disfrutar en el chante más fresa de Jicaral. Te invita, La Puerta del Sol.